El ritmo de la mañana de Ritmo 96 28 minutos, ayer vi esta película, muy buena la película, muy entretenida, chulísima, todo lo que jugaron esa vaina en su adolescencia, infancia, muchas, como se llama, vainas referencias de los videojuegos, pero muchísimas No se sale de nada No se sale de nada, no la he visto todavía en la película Todavía, he intentado lo que hay unas filas, que eso es para más races Está muy buena la película, de verdad que sí, Super Mario Brothers Está bastante entretenida, que es lo que yo busco en una mardita película Eso es lo que están diciendo, que hay una cuestión de homo de acoso Es con esa canción, pero esos son inventos, viejo Lo que pasa es que no han encontrado con qué entrar y encontraron esa cuestión Ese periquito Ese periquito, tú sabes por qué yo vi la película, por ese lío Entonces, hasta que no entiendan lo que se llama el efecto Streisand No van a seguir en lo mismo, tanto de un lado como del otro Sí, porque salió otro ahora, que tiene una vaina de la bandera gay Eso se llama Rainbow Road No, ese es el Rainbow Road Y el que ha jugado esa vaina, si tenía televisión a color en su casa Sabe que el Rainbow Road ha sido de ese color Desde que se hizo el primer juego de Donkey Kong Y se llama así, Rainbow Road Rainbow Road, eh Yo ayer viendo la película decía, va que le van a entrar con esto ¿Qué quería? Que lo hicieran de mierda el alcohol iris Imagino que Como un juego lleno de referencias de videojuegos Que ha ido evolucionando Desde la década de los ochenta en el ochenta y tres Si no me equivoco es que aparece Super Mario Brothers Eh, hasta el día de hoy Eh, a mí me encantó La historia El desarrollo de los personajes Deja uno como con una duda de dónde salió Piches Sí Que creo que eso deja una puerta abierta para otra película Sí, sí Pero es de muñequito Es de animada A mí me encantó la fucking película, viejo De verdad que sí Porque es una película para eso, para tú entretenerte Y obviamente Y tiene todo lo que Lo que antes la película tenía Tiene el desarrollo de una historia El desarrollo de los personajes Las historias personales de cada personaje Y aparte de eso Eh, también La vaina de siempre Que los malos nunca ganan Y no, no metieron un chino Un pájaro negro No, nada de eso Nada de eso Eso no está en Mario En absoluto Los hijos míos entonces Pero tendría que ser una sala para mí solo Para ti solo Bueno, eh Chequéate ahí en Down Down Que tienen una sala super VIP Atención Sumaya Necesito esa sala Para verla con los tres hijos tuyos Los tres tuyos valen por una guagua, muchachos Tengo que pagar un seguro para la sala primero Pero es muy buena película Es que vela Es muy buena Yo la recomiendo Es bien entretenida ¿Cómo estaba la fila? Dura una hora y veinte y dice Ajá A mi fila, ¿verdad? Ay ¿Qué va a hacer? Ay, pero perdón Oh, yo lo digo porque El sábado yo intenté vela Y a las tres de la tarde Le tuve que comprar Dice que para las seis y media A las seis y media no había ya Tuvieron que habilitar una para las nueve Porque yo ya a las nueve y media Tú y yo Durmiendo No, no hay forma Tú sabes que yo veo también Una vaina que se llama De que There's Love and Roberts Que estoy Tiene tres temporadas en Netflix Es como una vaina animada Muy buena Me gustó Ya nada más me faltó Un capítulo de la tercera Y es muy buena también Porque ¿Qué es lo que pasa? Yo creo que ha desaparecido Las vainas que cuentan Historias auténticas Que te enganchen Vainas así O sea, como que Todo es un maldito drama ahora Todo es una maldita cuota Un lavado de cerebro Y Y Y la creatividad Y el querer contar historias Hay punto Se ha puesto a un lado Y A mí me gustó por eso La película de Mario Porque es Simplemente cuenta una historia Sí De dos personajes Que empiezan un proyecto Y que caen de manera Inesperada En un lugar que ellos no conocían Y tienen que convertirse En lo que ellos no eran En el mundo de donde vienen De forma De forma involuntaria En dos realidades distintas Entonces Me gustó bastante bien Ayer y hoy comenzamos Hablando de películas Sí Tú sabes que Me gustó bastante bien la película Ayer vi yo Obsesión La serie que nos recomendaron Andaba buscando Y no 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 tuve tiempo de verla Muy densa para mí Necesito ver cosas Que den risa Porque guau Yo comencé a ver Vido capítulos Y qué duro está Sí, sí Obsesión se llama Sí, Obsesión Que es la historia Donde la madre se enamora Del padre se enamora Del hijo de la novia De la hija De la novia del hijo Exactamente Pero se obsesiona Estas Hordas digitales Que empiezan a Inventar historias 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 Tardar de derribar Oye Ya eso La gente está cansada De eso Hordas digitales Hordas digitales Que por cierto Hablando de Gorda El otro día Vi yo Una pseudo Influencer Que estaba exigiendo Más espacio En los aviones Sí, eso sí Pero Los malos Son los medios Que le dan cabida A un mastodonte Como ese Que no es Influencer Pero tiene como 500 libras Muchacha Un maldito mastodonte Que lo que tiene que hacer Es una bariátrica Ella debe de pedir Una bariátrica Gratis Y no pedir más espacio En los aviones Porque se va a morir De un infarto Pero que está al punto Que no le hace la bariátrica No, a ella hay que ponerle En el sol 6 meses Para ver si con el sol Quema la grasa Entonces sale Con esta vaina Y peores son los medios Que le dan importancia A lo que una gorda Acomplejada Que montada En el En la narrativa Que se han ido creando ahora Quiere ella Que le den un privilegio Por toda la manteca Que tiene arriba Usted debió parar su boca Pero que veas Si usted quiere bajar En un avión Y no cabe en el asiento Que le toca Pague el otro asiento Los choferes De carros públicos De la República Dominicana Se adelantaron A los tiempos Cuando yo era con Me cobran dos pasajes Tú no eres tigre Para decirle a un chofer Que tú te le vas a montar En su asiento de ellos Y que tú no le vas a pagar Dos pasajes Te pegan del carro Yo le decía Que es por cabeza Y dice Sí, pero tú vale por dos Me lo dijeron Un par de veces No, no, no Llévate de mí El que se ha montado Aquí en la 27 Sabe que los choferes De la 27 Si usted es gordo Usted tiene que pagar Dos pasajes Y te lo dicen Sin vacilar Doña, mire Son dos que usted paga Sin problema Alberto Y eso es Desde los principios De los domingos No, de toda la vida Yo cogía carros públicos En los noventa Yo tuve carros En el noventa Y en el dos mil uno Fue que tuve carros Por primera vez Y yo duré once años Cogiendo carros públicos Desde los once años Tú sabes que Y tú Desde que se montaba Una gordo Yo le decía Son dos Antes de montar Y tenía que pagar Sus cuatro pesos Que el pasaje era dos En el vuelo mío De Lima A Panamá A mí se me sentó Al lado Un gordo Que el brazo Yo llegué sudado Por un gordo Por suerte Hugo estaba Tú sabes delgadito Y yo levanté El cosa del brazo Y yo me le pegué a él Porque el gordo No me daba espacio Yo vine en un vuelo De Nueva York A República Dominicana Con un gordo De eso que Parece que la tiroides Se le extrayeron Como con desorden hormonal Más gordo Que un elefante Men Eje tigre Me trajo un brazo sudado Si Que te suda Esa parte Si Entonces Con este olor Entonces Si usted quiere Pague dos tiques Este olor A sudor viejo Si usted lo quiere Llamar gordofobia Llámelo gordofobia Váyase de ahí Con su maldita etiqueta Y su maldito acoso Y su maldita manteca Y su manteca Tienen a uno jarto Vean Donkey Kong La película De Super Mario Tienen a uno muy jarto De verdad que si Todo es una vaina Para el chantajito emocional No Usted es gordo Pague dos tiques El ritmo de la mañana De Ritmo noventa y seis H-I-M-S Santo Domingo Disponible donde quiera Descargando nuestra app Ritmo noventa y seis Una estación Del Grupo Medrano